¿Ya cerraste la puerta? Ok Ay, es que me pongo nerviosa Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida una vez más a mi canal Este es mi tercer video No los escucho, no los escucho ¡Aplausos! Ok, el maquillaje de hoy es un maquillaje súper sencillo Es más bien como un maquillaje para ir a la escuela o quizás para ir a la universidad Espero que les guste Los productos que vamos a estar utilizando son productos que fácilmente usted puede conseguir en la farmacia Nada, es como que muy caro Pero antes de comenzar el video te invito a que te suscribas al canal Y que enciendas las notificaciones La campanita esta que aparece por aquí o por aquí No sé, en algún lado aparece Activa las notificaciones y así YouTube te va a avisar cuando yo suba un video Comenzamos Mis cejas ya están hechas porque mire Realmente yo no he perfeccionado mucho la técnica de maquillarme las cejas Así que pues ese paso yo lo hice anteriormente Porque tampoco quería que me vieran sin las cejas maquilladas Porque entonces pues me faltan pelos por aquí, me faltan pelos por un ladito aquí So yo más o menos me las maquillé antes de empezar el tutorial Todo lo demás pues lo vamos a hacer aquí Vamos a comenzar hidratando nuestro rostro Y para hidratar mi rostro yo utilizo este producto que está aquí Es de la marca L'Oreal Se llama Hydra Genius Y yo lo uso el que es oily skin Porque mi piel es un poquito grasa Este me funciona súper bien A mí me costó Bueno realmente el precio era 18 dólares Que no es como que ni súper caro Ni súper barato Pero, pero Josué tenía un cupón en Walgreens de 10 dólares So la señora me preguntó Mira tienes 10 dólares en la tarjeta ¿Lo quieres usar? Y a mí rápido se me incendió el bombillo Y fui y busqué esto Entonces pues en vez de 18 dólares Pues me costó como que 8 dólares Simplemente aplico un poquito Así, por lo menos Y lo aplico por todo el rostro Esta es la parte que uno hace Mueca de exorcismo Bueno, este paso es importante Porque aunque yo tengo la piel grasa Yo considero que la hidratación pues es necesaria para el rostro Pues según van pasando los años Aunque yo no tengo tantos años Ok, el propósito de este maquillaje Si usted pues está en una edad Donde sus papás quizás no lo dejan maquillarse tanto O la escuela donde usted estudia Pues no le dejan como que vaya maquillada de manera exagerada Pero a la misma vez pues usted se quiere ver bien Todo es un maquillaje bastante sencillito Maquillaje pero no tanto maquillaje Este semestre sí Y ustedes se van a votar Una vez que mi rostro está hidratado Voy a pasar a poner un poquito de primer Este que estoy utilizando es el Baby Skin De Maybelline Este me costó barato Como 3 dólares porque tiraron un gustazo Tiraron un gustazo de Maybelline Y pusieron los productos a 3 dólares Yo aproveché y compré Básicamente la función de esto es minimizar los poros Yo los aplico como así como en golpecitos En esta parte de aquí que tengo los poros dilatados Y en la parte de la nariz Y un poquito aquí en la frente Para que se vean más pequeñitos Una vez terminamos este paso Vamos a aplicar la base Yo voy a estilizar una base que es bastante ligera Porque estamos en la escuela O estamos en la universidad Y es como que hace un montón de calor No quiero parecer la más maquillada de todo el salón Ni tampoco quiero tener una textura extraña en mi rostro Para mí esta base de Covergirl Es bastante ligerita Y le voy a decir como se llama Pero déjenme entrar al primero De practicar la pronunciación en mi mente Es la Covergirl Los escupí Perdón I'm sorry La Covergirl Ready Set Gorgeous Oh my goodness Oh my goodness Y yo la utilizo en el tono 215 Cuando yo compré esto yo dije Ya, che rami se te fue la mano La compraste muy oscura Pero según la voy aplicando Se ve bastante bien Entonces como yo le dije Que esto iba a ser un maquillaje Con productos bien económicos La esponjita que vamos a utilizar es esta Me costó 1.50 En una tienda que hay aquí en Puerto Rico Que se llama Mesa Albé Se siente bien Tiene un buen tamaño Es suavecita Así que voy a aplicar bien poquito producto Porque como les dije Queremos un look que se vea bastante natural Pero que también se vea que estamos maquillados La voy a ir aplicando así A golpecitos Aquí voy a tratar de ayudarme con un espejito Esta es la parte que se pone fast forward Para que esto no sea aburrido Chicas, ustedes tienen que intentar este maquillaje Estas muchachitas que van ahora para la high Porque ya entraron a la high O a su primero, segundo, tercer año de universidad Y quién sabe Si ese nene que usted tiene ahí en la mira Cae este semestre Papito Este semestre sí que te pesco No digan eso Miren, esta paleta Que estoy Bueno, realmente estoy utilizando el espejo Esta paleta También es de Es de marca de farmacia Es de la marca de bomb Y aquí en Puerto Rico Yo solamente la he visto En la farmacia Walgreens De San Patricio Y en la farmacia Walgreens De los paseos Tenemos la base Aplicada Pasamos al corrector Este es uno de mis correctores Que más me gusta Este es de Maybelline Y yo lo uso en el tono medium Me gusta mucho porque se difumina bien No es súper cargado Cumple con su función Que es tapar las ojeras Yo sé que algunas de las muchachitas Que quizás después recreen este maquillaje No van a necesitar tanto corrector Porque ustedes son jóvenes Pero después que salgan de la universidad Ahí es que la cosa se va a poner buena Estoy tratando aquí de tapar también Como que la área donde se vea un poquito rojo Y pues volvemos a utilizar La esponjita de mesa al B Para difuminarlo Aquí puedo utilizar como que el área Que es como más Esta tiene como formita de puntita Para esos espacios de su rostro Que son un poco más difíciles De llegar con el otro lado de la esponja Pues usted utiliza esto Que se mire para el cuello también Para que no se vea así como que Ay, tiene la cara bien blanca Y el cuello bien prieto En el área de la aleta de la nariz Yo tengo algunos problemas A veces está como que es reseco O se pone bien rojo Pero tengo que tener un poquito más de precisión En esa área Ustedes hacen estas caras A mí me sale así Ok, ok, ok Vamos a pasar a sellar Yo voy a utilizar este polvo Es translúcido Bueno, dice transparente Es el 001 de Rimmel London Y se llama Stay Matte La brocha que voy a utilizar Es una brocha bastante económica Es de la marca Face Base Yo la compré por internet El paquetito traía como Como 10 brochas Y me costó 19.99 Si lo desglosamos Podríamos decir que son bien baratas Pero, pero Si no consigue estas en internet Puede comprarse las de Wet n Wild Las que son como blanquitas Que tienen los pelitos como rosita clarito Estas son súper buenas Y son bien económicas A veces las ponen hasta 79 centavos Porque aunque usted no lo crea Hay brochas que son bien, 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 bien caras Hace un tiempito atrás yo quería una brocha Que era para aplicar el bronzer Entonces el bronzer costaba como 55 dólares Y la brocha costaba como 78 Eso era un montón de dinero Ese polvito es bien ligerito No te vas a quedar así como acartonada Ni nada de eso Simplemente lo que queremos es que Que se mantenga lo más mate posible Pues para que usted no se vea brillosa al mediodía Y parezca una empanadilla de pizza Lo que queremos es que usted se vea hermosa Pues he perdido un poco de color De mis cejas Porque pues me apliqué el polvo Y se me ha ido borrando un poquito Así que voy a arreglármela Y vuelvo ahora No se vayan Ok Ya volví de hacerme las cejas Ya esto está bastante sequecito Lo acerqué un poquito Para que puedan ver como que esta otra parte Del maquillaje Ahora vamos a pasar A el bronceador A mí me regalaron esta paletita Que es de Rimmel London Es la 002 Y de aquí pues vamos a estar utilizando El bronceador O sea Obviamente estos son Los que yo tengo aquí Pero si usted tiene unos en su casa Ya sean de farmacia O del precio que sea Pues los utiliza Para recrear un maquillaje como este Las caras feas otra vez No se pone tantísimo Porque después como que se le va Lo natural Yo en esta parte Como que no soy así tan ligerita Como a veces yo veo en los tutoriales Que es como que En esta parte de aquí Usted también se echa un poquito de bronce Para que se tape ahí La papada Y las empanadillas de pizza Que se comen en el recreo Entonces También pone un poquito En la parte de La frente ¿Verdad? Yo sé que hay muchachas Que tienen la frente Quizás más amplias que otras Yo pues No me puedo quejar No está tan mal Tan mal Me salió un gallito ahí Tan mal Ya Bueno Ahora vamos para la parte De las sombras Y si usted no tiene una sombra Que sea como de un color Que se puede utilizar Como le dicen por ahí Colores de transición No tiene alguna En alguna de sus paletas O alguna sombrita suelta Pues puede utilizar El mismo bronzer En este caso Pues yo voy a utilizar este De la paleta de De Rimmel London Lo voy a utilizar Como sombrita de transición Para hacer como que Se vea un poquito Esto aquí Separado Así que empezamos Usted lo hace Y trate de De difuminar De difuminar De difuminar De difuminar De difuminar De difuminar Ahí No tiene que quedar tan marcado Porque retomamos Otra vez el mismo tema Queremos vernos Un maquillaje sencillo Siempre traten de tirar El trazo como que Para arriba Para arriba Porque si lo ponen Como que lo hacen para abajo Se ve como triste Queremos estar felices Y vernos hermosas Ok Hago lo mismo En el otro ojo Con poquito producto Si usted tiene una sombra Que es muy polvosita O que pigmenta Mucho 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 Pero usted hace esto Y le quita el exceso Esta pues no es Este bronceador Realmente no es muy polvosito Se ve bien Ahora Vamos Ay Olvide un paso importante Bueno Pero lo hacemos más adelante Que es el del rubor En esta misma paleta Hay un colorcito Bastante clarito aquí Que es como un iluminador Pero realmente Como iluminador Pues a mi no me Como que no me encanta Tantísimo Pero como sombra Pues resuelve Bastante bien So Si usted no tiene Una brochita plana Usted Hágalo A dedo pelado O sea Utiliza su dedo En este caso Pues yo voy a utilizar este Que dicen que este es el dedo Que menos fuerza tiene Voy a aplicar la sombrita Perdón En el párpado móvil Así como a toquecitos Si siente que se puso Demasiado poquito Pues se pone un poquito más Y ahí Ya Tarán Mira así Como que me maquillé Y no me maquillé nada Vamos para la parte del rubor Que ahorita se me olvidó Y como rubor Voy a utilizar este De la marca Wet n Wild Aquí Este es el tono 325B Y voy a utilizar esta brocha Que tiene los pelitos Bien suavecitos Y también es bien económica En esta parte Yo me voy a sincerar Con ustedes Yo Todavía Se me hace un poco difícil La parte del blush Porque Pues no siempre sé Dónde aplicarlo Así que si lo estoy aplicando mal Pues usted Me lo dice ahí Para yo aprender Pero Me lo dice con amor Porque yo soy bien sensible Ponemos así La boca de pescado Y le metemos Mira Vaya 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 mamita Si no pues se sonríe Yo he visto tutoriales Que dicen Sonríese Y se lo pone En la manzana De la mejilla Y es como que Tú no has visto Mis mejillas Esto es como que Esto no es una manzana Esto es Una papa De tan grande que es Así que A mí no me aplica Eso de Sonríe Y póntelo en la manzana De la mejilla Ah, entonces Este en particular Tiene como Como unos poquitos De brillito Cuando te pegue el sol Te vas a ver así como Rosa de Guadalupe Bella Ahora vamos a pasar A la parte del delineado Y mi delineador favorito Es el Lasting Drama De Maybelline Este es negro Pero Pero es Resistente al agua Y de verdad Que pigmenta Un montón Miren esto Ahora vamos a proceder A delinear La línea del agua Yo sé que muchas personas Como que no les encanta Tanto el color negro Para la línea del agua O no se delinea La línea del agua Pero A mí me gusta Se ve bastante bien Es que no quiero que vean Esta cara Y nada Me lo puse en la línea del agua Así ves Como que ahora El rostro se ve Un poquito diferente Y ahora vamos a pasar A la máscara de pestañas Miren Cuando salió este Rímel O máscara de pestañas Esto como que Revolucionó Instagram Todo el mundo ponía fotos Decía que este era Como el duplicado Del Better Than Sex Y en Puerto Rico Todavía no lo No lo estaban vendiendo Pero En esos días Yo tenía un viaje Con José Así que aproveché Una de esas veces Que fuimos al supermercado Le decía Mira voy para el baño Pero vengo rápido Al lado del baño Que daba el área de maquillaje Eso aproveché Y lo compré Y después Ay Dios mío Que la fila estaba bien larga Todo el mundo Quiere ir para el baño Si me gusta No pienso que sea Como Better Than Sex No es como que Ay una es mejor que la otra Simplemente pues Para mí Pues no son tan parecidas Pero esta es muy buena Lo único Que se seca muy rápido Algo que no me fascina Tanto Aparte de que se seca Bien rápido Es que sale Demasiado producto Entonces en esta parte De aquí del embudo Se queda Sucio Ahora pasamos a ponerle Un poquito de máscara De pestañas A nuestros ojos Para que nuestra mirada Se vea así como Más abierta Y más bonita Con la cara de exorcista Así No ponemos tantísimo Porque después Se hacen grumos Y te ves que Te ves como que Pasaste mucho tiempo Mucha producción Y el punto aquí Es verte natural Y ya vamos Para el último paso Aquí me voy a poner Un labial Este es El Sweet Cream Matte De Jordana Y es En el tono 01 Que sea poquito Que se vea poquito Porque tampoco queremos Como que Mira nena Tú tienes esa bemba Muy maquillada Tengo un chifle O sea Un pelo Por aquí Que no me deja hacer Entonces Si usted es como yo Que a veces Como que no me encanta Tanto eso de Tener los labios Mate Pues le puede poner Un poquito de gloss Y este en particular Me encanta mucho Es de la marca NYX Y es en el tono 129 Y ahí pone poquito Como que Y usted baja Para ahí Mira Con un flow Violento Y cuando usted Ve al gato Juntado en la glorieta Comiéndose una empanadillita Con un icy de Coca-Cola Te pasa y le hace Bueno chicas Y bueno Y chicos también Porque yo sé que hay chicos Que me ven Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El maquillaje Es un maquillaje bien sencillo Los productos son bien económicos Así que si usted no tiene estos productos Busque de los que tenga en su casa Y puede recrear un maquillaje Bastante similar a esto Así que yo creo que ya estamos Casi Casi listas Mira Este es el accesorio ideal Sabe Tú llegas a tu primer día de clase Con esta oreja Y tú no vas a pasar desapercibida Y ese muchachito Va a caer Va a caer ¿Por qué tú estás haciendo un maquillaje de escuela? Si tú no vas a la escuela Eso yo lo sé nene Esto es un ejemplo Yo Yo lo voy a usar para el supermercado ¿Está bien? Adiós No que lo borre ¿Por qué tú te suscribiste? Bueno No, bueno, no ¿Por qué es esto? Ok, ok, ok No olvides suscribirte a este canal Y darle like a este video Por favor Si te gustó, please Pero si no te gusta No se lo tienes que dar Porque eso es obligado Y activar la campana de las notificaciones Así YouTube te va a avisar Que ya yo subí un video